Todo el pueblo pégate y gana con el Paché, el programa de mayor rating certificado por la Nielsen. Es el programa más visto, es el programa de mayor audiencia en toda la República Dominicana, por encima de Teleandilla, de RTB, de Canal 4, de Telecentro, de Telesistema, de Telemicro Digital 15. Es el programa de mayor audiencia, lo certifica la Nielsen con la revisión. Sábado 12 de mediodía, 4 de la tarde, los Estados Unidos, Televisión Dominicana. Gracias a Puerto Rico, Boston, Philadelphia, Long Island, Connecticut, Europa, gracias a Cachicha.com. Estamos conectados desde tu celular en Pégate y Gana con el Paché, inscríbete, Pégate y Gana con el Paché en Instagram. Un placer inmenso de compartir este segmento con Nelfa Núñez y como si esto fuera poco, con el abrazo a Peraldo Valles, el abrazo a Isi Álvarez, a todo el equipo. Y tener una mujer que ha sabido cultivar en terrenos fértil, que ha trazado el camino de imponerse con su calidad a la creación de su propio estilo. Yo le he comentado en un momento dado, ¿para qué grabar más? Si tú eres una marca, repertorio y trayectoria en el Paluñez. Ay, 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 qué feliz y orgullosa de hacer contacto con Milia, aunque sea por esta vía y poder llevarle al público un poquitico de ella. Mi respeto, mi cariño a esa reina que todos amamos y queremos. Y como tú dices, Milia es una marca, Milia ha sido la embajadora de nuestro merengue a nivel mundial. ¿Y para qué más risco si lo bueno permanece con el tiempo? Sin embargo, ella ha sabido afrontar, independientemente de la pandemia, todos los merengueros siguen trabajando y ella no se queda atrás. Muchas gracias. Ustedes me van a mal acostumbrar, ¿eh? De veras se lo digo. Pachá es mi hermana y como familia. Tú sabes, Nerpa, que lo de nosotros viene de lejos y de viejo. O sea, hay un amor ahí muy especial. Gracias, Pérez Teyana con el Pachá, por toda esa audiencia que tiene. Ese es el perro del Pachá que está ladrando. Olvídate de eso. En vez de ver, familia. El hijo mío, es el hijo mío. Yo el de comida, que haya hambre. Yo saqué el perro mío por patio, yo lo saqué, para el patio, porque se llama un perro mío, yo le dije, pa' afuera. Gracias por permitirme la oportunidad de conversar con ustedes, hombre, de hacer chercha, porque de verdad que nos hace falta con este aislamiento. Cualquiera se pone loco, pa' ya. Reina, dos meses trancados, la tecnología no ha permitido tener este vínculo. Déjame enseñarte de dónde yo hago el buqueo de la mega. Déjame. Yo estoy en mi casa, yo acostumbro a tener voces, pero hoy decidí ponerme de esos sudadores a hacer ejercicio. Y va a decir, cuidado. Mira, reina, aquí está mi computadora. Déjate de estar enseñando tus miserias, ¿eh? Aquí está mi micrófono que le puse una media porque se me perdió lo de arriba. Aquí está el famoso, el audífono, y ahí uno maneja el aparatico y de qué manera. La tecnología nos ha ayudado, nos ha permitido trabajar desde la casa. En el caso tuyo, reina del merengue, una mujer que vive en un avión, una mujer que no descansa, una mujer que hoy está en Puerto Rico, en Panamá, pasamos en República Dominicana. Este proceso, reina. Yo estoy mal de lo neto porque yo no aguanto, está encerrona. Óyeme bien. Hola Isis, hola Isis. Hola Mili. Ahí está Isis. Tan bella. Aquí nos vamos a la picadera y un traguito para gozar. Ahí sí, ahí sí. No hay de otra. No es fácil, no es fácil. ¿Qué te digo? Hacer acopio de cosas internas y de fuerzas que uno no sabía que tenía para afrontar el día a día, porque nosotros somos eléctricos y Pachá sabe de eso, de la electricidad que uno tiene para estar inventando y saliendo adelante con cosas nuevas. Y a mí me encanta. Ustedes decían ahorita que por qué no grabar. Yo pienso que el artista que tiene que estar renovándose, reinventándose. Yo soy fanática de Lisette Álvarez y de Chucho Avellanet y mantengo el repertorio de ellos en mi corazón, pero siempre quiero ver cosas nuevas. Yo entiendo que tengo un compromiso con esto de esta corona que pesa, porque yo no me la puse. La auténtica reina del merengue, que no haya dudas. Yo no puedo con eso, pero yo sí entiendo que hay que hacer las cosas bien hechas, hay que hacer las cosas con calidad y sobre todo, y se lo digo a los que vienen subiendo detrás de mí, tener conciencia de que hay una juventud que nos está mirando, que está buscando emular lo que uno está haciendo y el compromiso es grande, con la calidad, con la alegría, pero sobre todo con lo que uno representa aquí en la República Dominicana. ¿Y si Álvarez? Bueno, de verdad que es un privilegio, Mili, poder saludarte, poder ver esa sonrisa de esta manera tan directa, porque cuando vemos a Mili, sabemos que es una marca país, pero Mili transmite alegría, Pachay Nelfa. Ver a Mili es inspirar, Mili inspira alegría desde que uno la ve y su carisma y lo que tú emites, Mili Quesada. ¿Cómo tú ves con esto que está sucediendo el entretenimiento ya para este año aquí en el país, en Latinoamérica? ¿Cómo tú crees que va a fluir? Bueno, por los acontecimientos acá en los Estados Unidos, yo pienso que va a ser lento, que hay que tener mucha cautela. El doctor Fauci, que es el médico por excelencia, que nos está guiando y aconsejándonos con relación a reabrir la economía, reabrir el comercio. Él está muy, muy temeroso por causa de que si lo hacemos muy rápido, nos puede venir una recaída mucho más estrepitosa que lo que hemos vivido. Y eso de verdad que lo hace difícil, ¿no? Como artista, bueno, vamos a empezar como madre, porque ya estamos en el mes de las madres y yo creo que las madres son el bastión de cada hogar, de la sociedad, del mundo. Las madres tenemos que, óyeme, inspirarnos en nuestra calidad de mujer y madre, para darle inspiración a los nuestros, no solamente a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, en mi caso a nuestras nietas, a los nietos, sino a la humanidad. De que esto es una prueba que yo creo que van a pasar muchas generaciones para repetirse. Yo creo que hace casi 100 años que una cosa de esta magnitud no había sucedido. O sea, estamos todos montados en algo nuevo, adverso, donde nos vamos a tener que reinventar en el orden personal, en el orden profesional. Yo me estoy descubriendo de muchas maneras. Esto del Zoom y del Skype, esta cuestión para mí es una crisis. Es una crisis. Yo gracias a Dios que tengo los hijos acá en la casa que me ayudan a todo esto. Pero no solamente eso, también está la convivencia, el estar tan cercano. Tú sabes que uno quiere como un espacio. Y aunque yo vivo con mi hijo, su esposa, mi nieta y otro, el menor de mis hijos, tú sabes que hay que buscar el momento, hay que tener como cautela y tener sabiduría para tú decir, bueno, déjame dejar el espacio de la sala. Mi casita es muy pequeña, de la sala y el comedor. Déjame irme para mi cuarto y ponerme para mi sitio, que yo soy abuela y soy vieja. Hay que saber moverse y dejar el espacio y respetar el espacio ajeno. Hay muchas, muchas lecciones que aprender en todo este tiempo que todavía le falta aún por darnos lecciones a cada uno. ¿Qué puedo hablar de Mili? Me unió a una amistad muy profunda, muy fecunda, Rafael Vázquez, una persona que me enseñó mucho del negocio. Era un hombre muy polifacético, pero él quería más a Mili que su propia vida. Yo decía ahorita, cuando hubo una interrupción lamentablemente técnica, que Mili representaba la autenticidad de la dignidad y de la integridad. Y que le ha tocado vivir realmente situaciones difíciles, porque las tres figuras masculinas, pilares de su familia, han partido lamentablemente a lo desconocido. Primero Rafael Vázquez, luego Rafaelito, que estaba su hermano de padre y madre, y ahora recientemente faltó Aria, su querido cuñado. Entonces, a Mili, que viene siendo entonces la portavoz, el maluerte de la familia, tiene que mantener el espíritu, ¿no?, ante los demás. Ese espíritu de superación que siempre ha tenido de combate, invencible, divinamente indomable. Quiero decirte, Mili, que te quiero, que te aprecio, y que tú eres una representación auténtica de la dignidad, de la integridad, porque siempre ha mantenido tu fuente en alto, y sobre todo, la más querida del pueblo dominicano. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, Emilio. Yo pienso que es la gracia de Dios la que me cubre, porque yo no le deseo la viudez a nadie, a ninguna mujer, porque perder un ser querido de esa manera, hay un dolor físico que se siente interiormente que es muy grande. Pero tampoco en esta oportunidad de lo que Luis Luis atraviesa, no solamente con su pérdida, la pérdida de su esposo, el padre de sus hijos, ambos abuelos criando nietas, tres nietas de 12, 9 y 7 años. Súmale a esto este aislamiento tan cruel, que ahora mismo yo vivo a tres cuadras de ella, y no puedo abrazarla. Yo todavía no puedo darle un abrazo de solidaridad y para darle fortaleza. Yo y ella hablamos así, como estamos hablando, como estoy hablando con ustedes, pero realmente es bien cruel la vida, presentarte una situación como la que Jocelyn y su familia atraviesan en este momento. Gracias a Dios que ellos están muy arraigados a la fe, están afianzados a Dios en términos de saber de dónde viene su auxilio, de dónde viene su recurso, y saber por encima de todo, y Pachá sabe de esto, dónde está Fausto. Porque Fausto militó en la prédica del Evangelio, ambos tienen una iglesia pequeña, que a propósito este pasado domingo, el Día de las Madres, desfilaron todos en carro para darle ese espacarazo desde lejos, y Jocelyn afuera llorando y recibiendo todo ese amor, de su feligresía. Son las bendiciones que Dios tiene guardadas para los que militan en fe y los que saben de dónde viene su socorro. Fueron una mujer muy valiosa, pero una mujer única, porque wow, qué cruel es la vida. La experiencia que usted ha tenido que vivir, la lucha, wow, Rafelito, Fausto, criar tus hijos. De hecho, la última vez que te vi fue en el programa, que Melfa decía ahorita, donde estábamos honrando la memoria de Rafelito. Y si tú te pones a ver ese video, papá, no llores, no llores, no llores, Pachá. Si tú te pones a ver ese video, donde estábamos recordando a Rafelito, ¿quién iba a decir que cuatro meses después estuviéramos hablando de Fausto? Un hombre... Que el pastor, un mensaje, un video que tú me grabaste, el pastor hablando de Rafelito, por la hermandad. Yo tengo ese video viviendo... Sí, sí. Son de esas casas en conjunto, que la comadre, su esposa, bueno, que es muy personal, muy familiar, y yo sé que tal vez la gente dirá, wow, pero no son realidades que están ahí. Esos somos nosotros. Afortunados, desafortunadamente, es duro, es difícil. No, y la vida nos da estos golpes para convertirnos en testimonio para la gente. Tienes toda razón, y quiero decirte algo, a Pachá y Anelfa, y es un minuto, menos de un minuto. Tienes tanta razón, con lo que estás diciendo, que me recordaste una hermosa película dirigida y producida por el gran cineasta Steve Spielberg, protagonizada por ese gran actor, Tom Hanks, y por Matt Damon, rescatando al soldado Ryan. Y recuerdo que el capitán, la función de capitán en la película la hacía Tom Hanks, y rescataron al soldado Ryan, y cuando él está muriendo, el capitán le dice a Matt Damon, al soldado Ryan, que esto haya valido la pena. 50 años después, el soldado Ryan va a la tumba del capitán, interpretado por Tom Hanks, y le pregunta a su esposa, mi amor, ¿he llevado una vida digna? Y ella le contesta, el más digno de todos los dignos. Le digo eso, porque tu dignidad, la voy a seguir propagando y difundiendo, tu dignidad, manteniendo una carrera limpia, diáfana, con un orquestador, con un hombre, con una visión como Rafael Vázquez, que en su lecho de muerte, apuntándole una pierna, estaba pujando para este segundo reencuentro de éxito que tuviste a partir del año 1998 hasta la fecha. Te digo eso, porque a ti te ha tocado vivir y ser, en este caso, el buque insignia de la familia, y sé que Dios te ha bendecido y que tú vas a sacar ese barco hacia adelante, porque tú eres te repito, una guerrera templaria, ejemplo de superación. Que Dios te bendiga y un aplauso para el artista y para ser humano. ¡Li, mi que está! Gracias, que en el nombre de Jesús podamos tener la gracia para poder salir adelante y ser de inspiración y de fortaleza para el prójimo. Eso es importantísimo, si no, la vida no vale la pena. Reina, te amamos, gracias a Isi, Álvaro, gracias a Nelva, gracias a Emilio, gracias, lo amo mucho, ustedes saben cómo es la televisión, el tiempo. Un aplauso para el artista, Mili, que sabe, y me sabe. Un orgullo para nosotros, Mili, un gran orgullo. Siempre, siempre, orgullosamente dominicana. Cántale a Nelva Núñez, que loca contigo, reina, bótate, reina, bótate. Resistiré para seguir viviendo, devolveré los mares y jamás me dejaré, Nelva, síguelo. pero bueno, que la vida tanto es fuerte, yo resistiré, yo resistiré. Yo no soy buena, yo no soy buena cantando, eh. Hoy como el grupo que se dobla, pero siempre sigue en pie, resistiré. Nada más falta decir ahí, con la gracia de Dios, porque sin la gracia de Dios. Ya vamos, reina, gracias a Mili, gracias a Nelva. Vamos bien a todos, y adelante con el país y con el futuro. Gracias, gracias de verdad. Bye bye.